¡Miro directo! Aquí hay un objeto. Recarga la velocidad de la luz en camino. Los cargadores vacíos se encuentran en el camino. ¡Especialme! Recargo tan rápido como se puede. La zona segura se reducirá en 30 segundos. ¡Mirieron de luz! ¡Ayuda! ¡Debo continuar! ¡Lejamos a la luz de su amagi! ¡Otro que muerde el polvo! ¡Muerte doble! ¡Hay un objeto aquí! ¡Freno de boca! ¡Freno de boca! ¡Debo volver a la pelea! ¡Muerte triple! ¡Aquí hay un objeto! ¡Escudo! ¡Ay! ¡Botiquín en uno! Recarga la velocidad de la luz en camino. ¡Ahora eres la parca! ¡Muerte cuádruple! ¡Muerte cuádruple!